Hola a todos y bienvenidos al programa de manualidades del TecTV y como sabéis la última vez tuvimos la oportunidad de hacer la jirafa e hicimos el disfraz de dragón espero que lo hayáis disfrutado y que lo estéis pasando bien entonces el programa de hoy vamos a hacer una hucha con botella de plástico entonces necesitaremos nuestra goma de papel un cúter que tenemos que tener mucho cuidado porque corta hay que pedir a un mayor que te ayude con ello tijeras un marcador trasalíneas nuestra pistola de pegamento caliente que tenéis que recordar que hay que pedir a un mayor que te ayude porque quema mucho chinchetas nuestros ojitos y recordar que si no tenemos los ojitos podemos usar el marcador para hacer nuestros ojos y otro otro color de copapel de goma para hacer las orejas de nuestra hucha hoy he decidido que voy a hacer un cerdito de color amarillo para nuestra hucha entonces empecemos nuestra manualidad lo primero que vamos a hacer es sacar la etiqueta de nuestra botella porque no la necesitamos y la sacamos para que no nos vaya a molestar después sacamos nuestra etiqueta ahora necesitamos cubrir la cara de nuestra hucha entonces lo que hacemos sacamos la tapadera para hacer las líneas que necesitamos para cubrir vamos a tapar todo lo que es la tapa de la botella entonces marcamos la línea de lo que es solamente el lateral de la botella entonces marcamos la medida del lateral de la botella y cogemos nuestra traza línea y trazamos lo que es esa línea trazamos la línea y cortamos no olvidéis de tapar vuestro marcador para que no se nos seque ahora cortamos con mucha paciencia y despacito muy bien cortamos no vamos a necesitar mucho porque la tapa de nuestra botella no es muy grande ahora lo que hacemos vamos también a cubrir en la delantera de la botella entonces lo ponemos boca abajo y circula y hacemos un círculo un círculo tapando el marcador ahora cortamos nuestro círculo despacio cortando alrededor de nuestra línea muy bien los las cosas que no necesitamos lo ponemos al lado ahora que hacemos es coger nuestra primera línea que hemos cortado y lo vamos a poner alrededor de la tapa de nuestra botella con nuestra pistola caliente recordar que quema mucho pedir a un mayor que te ayude si no puedes entonces ponemos un pelín un pelín para empezar ponemos despacito lo bordeamos ponemos un poquito más para sujetar continuamos hasta el final y cortamos lo que nos sobra justo donde empieza el otro cortamos lo que nos sobra perfecto y tendremos algo así algo así que hemos cubierto lo que es el lado de la tapa de nuestra botella ahora cogemos el círculo que hemos cortado para poner encima de la tapa entonces lo que tenemos que hacer es un círculo de pegamento recordar que tienes que pedir a un mayor que nos que te ayude porque está muy caliente entonces tapamos ahora ya hemos tapado nuestra tapa de la botella que esto será la nariz de nuestro cerdito y esto va así ya tapamos nuestra botella ahora vamos a hacer el cuerpo de nuestro cerdito calculamos lo que es unos dos centímetros de la botella desde debajo de la botella hasta el principio de la botella entonces lo que necesitamos es solamente lo que es desde aquí hasta aquí entonces pones la botella al lado de tu papel de goma y marcas así y cogemos nuestra traza línea y calculas en el mío sale 8 centímetros y es lo mismo que tendrás que calcular al final de la del papel de goma que son 8 centímetros y después trazamos nuestra línea y cortamos con mucho cuidado y paciencia si no puedes siempre recuerda que puedes pedir a un mayor que te ayude entonces que hacemos ahora recordar que la botella es muy frágil cuando vayas a poner el pegamento tienes que poner un poquito porque si no se nos quema la botella entonces pones una gotita dos gotitas tres gotitas y ponemos para cubrir el cuerpo de nuestra hucha directamente y ahora aquí hacemos lo mismo una gotita dos gotitas tres y así sucesivamente vamos a hacer para cubrir el cuerpo entero de nuestro nuestro ser nuestra hucha entonces ves el mío me ha llegado exacto esta es la parte de abajo de nuestro cerdito que es la parte que nos sobra entonces cerramos pegamos para cerrar el cuerpo de nuestro cerdito entonces cerramos y lo sostenemos para que se nos seque el pegamento pide a un mayor que te ayude si no puedes porque el pegamento está caliente entonces para los que se han quedado detrás recordar que tenemos que medir lo que es el circular de la botella para hacerle su cuerpo entonces y después hemos cubierto la tapa de la botella que es la cabeza de nuestro cerdito ahora vamos a hacer donde entrará las moneditas porque si es una hucha tiene que haber una entrada de las monedas para esto vamos a usar el cúter esto es muy peligroso entonces necesito que busquéis a un mayor que os ayude para poder cortar el agujero de las moneditas entonces vamos a calcular que una monedita de 100 puede ser el tamaño de la tapa de tu marcador entonces es lo que yo voy a usar para marcar entonces aquí y aquí le hago un cuadradito más o menos de este tamaño recuerda de tapar tu marcador porque se nos seca entonces más o menos puedes una moneda puede entrar aquí entonces vamos a usar el cúter recordar a un mayor que te ayude para cortar con mucho cuidado y mucha paciencia vamos a hacer un agujero encima de nuestra botella con mucho cuidado para no gastar nuestros cerditos aquí vamos a usar una tijera porque no está cortando ahí ves cortamos y cortamos el restante ves ahora nuestra hucha ya tiene el agujerito donde va a entrar el dinero ahora continuamos con los detalles del cuerpo del cerdito para el pie del cerdito vamos a usar chinchetas entonces con mucho cuidado y pedimos ayuda aún mayor para poner las chinchetas para hacerle los pies del cerdito calculamos que queremos que la parte de abajo que está abierta sea la parte de la barriguita que no se vaya a ver entonces calculo entra uno por aquí y he cogido dos colores he cogido el verde y he cogido el rojo entonces separándoles un poco para que pueda parar y separa los pies porque luego cuando vayan a entrar las monedas va a haber mucho peso entonces tiene que estar en el medio más o menos tiene que estar a la misma distancia y calculas que tu cerdito pare si no para entonces tienes que buscar la estabilidad de tu cerdito poniendo las chinchetas donde más o menos veas que el cerdito se para mucha paciencia ves ahora mi cerdito no quiere parar porque está encima de su barriguita entonces le voy a mover otra vez la chincheta y aquí y aquí ahora sí ves mi cerdito ya para no parece mucho un cerdito ahora ahora le vamos a poner los ojos ok recordar que si no tenemos los ojitos siempre podemos marcar con el marcador un círculo y le hacemos los ojitos los ojitos van encima recordar vamos a usar nuestro pegamento hay que pedir a un mayor que te ayude con ello porque está muy caliente entonces los ojos van justo encima de la botella encima de la nariz muy bien así y aquí justo ahí y si ves nuestro cerdito tiene ojos ahora tenemos que hacerle una nariz a nuestro cerdito le vamos a hacer dos agujeritos delante para que pueda respirar uno y dos si no puedes siempre recuerda que le pides a un mayor que te ayude y dos y aquí tenemos un cerdito ahora para el final tenemos que darle una colita a nuestro cerdito entonces lo que yo hago hago un círculo cortamos el círculo y ahora vamos a hacer como un caracol alrededor alrededor porque la cola del cerdito es como una espiral hace un circulito la cola del cerdito hace esto entonces esto es lo que va al final con la pistola de pegamento le pides a un mayor que te ayude pegamos y le pegamos su colita detrás ahora le vamos a poner unas orejitas yo he escogido otro color para las orejitas de mi cerdito entonces yo he escogido papel de goma verde para darle un poco de color a nuestro cerdito entonces encima de la cabeza vamos a hacer un pequeño agujero otra vez con nuestro cúter pidele a un mayor que te ayude porque esto corta tenemos que hacer dos pequeños agujeritos para que podamos meter el papel de goma por dentro y ahora así y así y con la tijera hacemos un agujerito así así siempre pidiendo ayuda a un adulto si no puedes entonces ahora cogemos el papel de goma y lo metemos dentro y el otro lo metemos dentro si no puedes lo empujas por dentro con las tijeras siempre pidiendo ayuda si no puedes ok y para asegurarnos que nuestras orejitas no se nos escapen le pones una gotita de pegamento por detrás siempre pidiendo a un mayor que te ayude porque está muy caliente ok? y ahora tapamos nuestro marcador nuestros excesos aparte y para los que se acaban de incorporar en el programa de hoy estamos haciendo una hucha con una botella de plástico entonces lo que hemos hecho antes hemos cubierto la tapa de la botella con el papel de goma estamos usando papel de goma pegamento de pistola caliente recordar que tenemos que pedir a un mayor que nos ayude porque está muy caliente entonces lo que hemos empezado a hacer es cubrir la tapa de nuestra botella hemos cubierto cortando una pequeña cantidad para cubrir el lateral de la botella y lo que es el frontal de la botella lo hemos cubierto y después hemos cubierto el cuerpo del cerdito con una raya más grande de papel de goma después hemos hecho el agujerito donde vamos a meter nuestra moneda con un cúter recordar que tienes que pedir a un mayor que os ayude porque corta mucho luego los pies de nuestro cerdito hemos usado chinchetas tienes que buscar la estabilidad de tu cerdito probando las diferentes distancias para que pueda parar sin olvidar los ojos y la nariz de nuestro cerdito ahora vamos a ir la colita de nuestro cerdito que es muy importante y ahora vamos a probar si nuestro cerdito está listo para recibir moneditas entonces tenemos una moneda de 100 francos entonces lo que haces cuando te den una monedita a la abuela o el tío o algo que ha sobrado en el mercado siempre recuerda que hay que saber ahorrar coges tu monedita y lo metes en tu hucha que has hecho tú mismo entonces allá va mira, tenemos un poco de oros aquí tenemos nuestra hucha de plástico es un cerdito no te olvides de darle un nombre a tu cerdito mi cerdito se llama Junior entonces como he dicho antes en nuestro próximo programa vamos a hacer un megáfono de papel disfrutar y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!